¿Qué creen? Encontró este humilde servidor a Don Luis Alegre, hijo de Don Gastón, en un cumpleaños, el cumpleaños número 41 de otro gran empresario radiofónico del sumestre. Un gran amigo. No hay que perder de vista, querido amigo televidente al candidato morenista Don Luis Alegre. Siguiendo los grandes pasos de su señor padre, derivará, por lógica familiar y por lógica política en candidato a presidente municipal en Benito Juárez y obvio, como candidato a gobernador, una vez cumpla en tiempos y formas y exista en Quintana Roo un yecro y un tecro digno, como debe ser, al tiempo. Por supuesto esto es lo que piensa este humilde servidor. ¿Pero usted qué sí piensa, querido televidente? ¿Qué piensa? No, no le haces, querido televidente, señor